Hola que tal Como estan, bienvenidos a la reseña de Double Dragon Neon Double Dragon Neon es el remake de uno de los beat'em ups mas gloriosos de todos los tiempos El año era 1987 y 25 años despues recibe nuevo arte y arreglos en el gameplay Lo suficiente para que sientas ese mismo estilo de juego que jugaste en el pasado La historia es simple, tu eres Billy Lee y te quedaste de ver con tu morra Marian Para ir a cotorrear a gusto como cada viernes, cuando unos malnacidos le pegan en la canasta de pan Y se la llevan solo por diversión Le esta agarrando el as Cuando tu llegas ves que tu nena ha sido secuestrada Motherfuckers Y asi comienza un camino lleno de clase B y venganza Ya que nadie se mete con la madre de tus futuros hijos Y en compañia de tu hermano recorren las callejuelas para partirle el hocico a la pandilla de gemelos mas grande de la región Los hijos de perra tienen que pagar Y asi le partes la mandarina en gajos alrededor de 10 niveles a los enemigos y sus miles de gemelos malparidos Robots, tanques, helicópteros y mas Y lo peor es que entre ellos sale una gata llamada Linda La cual esta mas mami que Marian Y te restriega toda su gatubeles en tu cara Maldita perra Esta bien buena Bueno, el gameplay ha cambiado mucho Pero su base sigue siendo puños, patadas y agarres Ahora tienes especiales que vas ganando mientras avanzas Pero a esto le añadimos combos que hacen muy dinamico el combate Y necesarios Ya que sin ellos no te sera posible derrotar a los enemigos Tienes que hacer una combinación perfecta Entre puños, patadas, agachandote, corriendo Y el uso de los especiales cuando realmente sea necesario Lo interesante es el ritmo del juego Ya que hoy en día se podría considerar como un juego lento Pero le hace honor a sus predecesores y a la vieja escuela que esta celebrando La dificultad es alta O sea que no es para los débiles de corazón Tenemos Continuous Pero te regresa al principio de cada misión En pocas palabras, llorarás sangre constantemente Pero cuando aprendes a hacer buen uso de tu arsenal Dejarás de sufrir por un rato También hay unas tiendas en las que puedes comprar cosas que te serán útiles Así que gasta bien tu dinero La duración del título es al estilo de la vieja escuela Pero no lo consideren como un punto malo Ya que es un título para jugar una y otra y otra vez En el aspecto multijugador podemos estar mano a mano con un compañero local Pero si le falta el modo en línea El cual sería excelente para cuando no tienes a un bro a tu lado Los gráficos son muy buenos ya que son modelos en 3D Inspirados por el arte de Genson Man Así que es un deleite ver su estilo plasmado en los personajes del juego Los escenarios por otra parte son coloridos y van con el diseño general del título En la música tenemos covers de los temas originales Pero con un estilo muy ochentero que le va a la perfección Quizás muchos hubiéramos esperado covers metaleros Sin embargo el trabajo que hicieron fue muy bueno Los efectos de sonido son algo genéricos Pero en las voces tenemos comentarios chuscos que hacen muy divertido el juego Literalmente todo el tiempo vas a escuchar de repente frases muy estúpidas Que te van a hacer reír una y otra vez En lo personal no esperaba nada de Double Dragon Neon Cuando lo jugué quedé sorprendido porque la esencia del antiguo título está presente Y no solo eso sino que es un tributo ochentero exagerado que lo hace muy divertido De hecho piensas de repente El antiguo Double Dragon no era tan ochentero Siendo que ese es de los ochentas Pero quizás uno de los puntos bajos es que no es muy divertido jugarlo de uno Para sacarle el jugo real hay que tener a un brother a tu lado Y como le falta el multiplayer online es donde realmente sufre Ya que una vez que tu carnaza se retire a su cueva No verás mucho incentivo para seguir jugando Lo que me lleva a otra cosa El juego no perdona La dificultad es alta Para poder avanzar tienes que masterizar el gameplay y requiere de tiempo Así que sufrirás al estilo de la vieja escuela Pero la banda que no jugó aquella vieja época Encontrará un juego lento, difícil y tedioso Es probable que hayan escuchado comentarios como Es una basura de juego, es muy lento O comentarios como Es totalmente estúpido y ridículo Digo, cuando hacen esto Yo creo que solo los que conocemos a Bill y Ted decimos Awesome Lo chistoso es la contraparte que te puedo dar Un purista del juego original Te dirá que es muy diferente esta entrega Y que se aleja de la esencia del original Aparte de que es exagerado en todos los sentidos Y también puedo comprender por qué pensaría así Y es probable que sea la falla más grande que tiene este juego Se columpia de un lado a otro Entre su estilo clase B a la vieja escuela Y sus mejoras Y así pierde un poco de identidad en el camino Yo en lo personal No me molestaron estos aspectos Pero en efecto están ahí Y creo que se deben de considerar Si tú estás en plan de hacer la compra de este título Yo creo que Double Dragon Neon No se debe de tomar en serio Ya que así verás que es un título con muy buena dificultad Una rejugabilidad excelente Relleno de clichés y momentos clase B Que traerán una sonrisa a tu rostro Y unos gráficos dignos de un título descargable En lo particular lo recomiendo Es una compra segura si tienes ganas De pintar el pavimento con el sudor de tus enemigos En compañía de un compadre Listos para servir una venganza Tiene una duración aproximada de 2 horas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!